El plazo corre para el transporte público este 22 de mayo, es el plazo límite que tiene nos Rubén Sánchez de la Federación Primero de Mayo, está con alguno de sus compañeros. ¿Van a cumplir este plazo? Es un compromiso con la población, también con la autoridad municipal, pero aquí Pablo tenemos que dejar algo claro. Muchos de los funcionarios les han ido confundiendo a los compañeros. Lo que estamos en este momento, lo que hemos hecho un compromiso es de recondicionar los vehículos, tanto interior como el tapizado de los asientos, el piso si está deteriorado, tanto también lo que es el tema de asientos, entonces es un recondicionamiento. En caso si es de chaperío, por ejemplo, hay vehículos que están raspados, Pablo, prácticamente ellos también... ¿Eso también entra en el acuerdo? Entra en el acuerdo, donde tienen que hacerlo, pintar los lugares que estén raspados. ¿Qué significa recondicionar, don Rubén? Bueno, recondicionar significa que si tu asiento está deteriorado o no tiene la situación clara, tienes que llevarlo a condicionar ese tema, ¿no? Entonces es lo mismo del tema del piso de los asientos. Estos vehículos que usted ve, hace un mes ya han hecho tapizar, también seguramente en la entrevista que usted les va a hacer, Pablo, les van a manifestar, ellos manifiestan que también han tenido que recurrir a algunos préstamos para recondicionar todos estos temas. Muy bien, bueno, ellos dicen que se va a cumplir este plazo. ¿Cuántos afiliados tienen? Bueno, nosotros estamos hablando como federación departamental de más de 20.000 compañeros transportistas. ¿Y los 20.000 van a cumplir? Entre los 20.000, un 10% son los que tenemos en vehículos que están en ese estado. ¿Un 10%? Un 10%. Yo he hecho un cálculo total, en su mayoría. ¿Un 10% que están en buen estado? Que tienen que estar, que tienen que estar, ese 10%, Pablo, en buen estado. Muy bien. Tienen que estar al tapizado del asiento, del piso. Y en el resto, usted va a ver, son modelos también... Esos son reacondicionamientos. Reacondicionamientos. Otros son los arreglos mecánicos, mantenimiento. Bueno, el mecánico, el tema de mecánica es una función de cada propietario que también sabe cuál, qué tiempo dura una pastilla, o el tema de la prensa de embriague, el motor. Es un sistema ya también muy separado de los reacondicionamientos que se tiene en el tema de la estructura del vehículo. Ya, muy bien. Bueno, vamos a proceder, precisamente. Estamos en un minibus. Usted es del sindicato, ¿su nombre? Buenos días. Mi nombre es Wilfredo Pomacolque. Soy del sindicato 8 de diciembre. ¿Usted ya reacondicionó su vehículo? La verdad, sí. Hemos tenido un gasto. ¿Qué es lo que hizo? El tapizado. Verá también las puertas de la chapería. ¿Eso es mantenimiento o reacondicionamiento? Es reacondicionamiento. ¿Qué más hizo? Hemos hecho el cambio de stop. Hemos hecho un gasto muy bárbaro. ¿Cuánto gastó aproximadamente para reacondicionar su vehículo? El tapizado de la movilidad, esto tiene dos meses ya. Son 3 mil bolivianos. Y más el piso, los stops, los faroles en sí, todo eso hemos hecho un reacondicionamiento general. Muy bien. ¿Y van a ir a hacer una prueba, don Rubén, en algún lugar? ¿La alcaldía va a estar inspeccionando o es la fecha fatal el 22? Bueno, nosotros estamos cumpliendo, Pablo. También los compañeros seguramente, como ya ha manifestado el compañero, por ejemplo, el minibus de adelante, lo propio es el mantenimiento. Lo que estamos mostrando a la población y al alcalde municipal de La Paz también es que sí estamos cumpliendo. Y finalmente también en el amplio de la próxima semana vamos a determinar seguramente qué pasos vamos a tomar con los compañeros. El 13 cumple de nosotros para que ellos también puedan entrar al recondicionamiento del vehículo. Muy bien. ¿Y qué tal si vemos el tema de espacios, don Rubén? Por favor, vénganse. También la gente de los otros sindicatos, vamos a ver el tema de los espacios, de los asientos, que es uno de los reclamos que hace la población precisamente. Señor, ¿cuál es su nombre? En primer lugar, muy buenos días. Mi nombre es Gonzalo Flores, soy del sindicato Simón Bolívar. ¿Cuánto invirtió usted en el recondicionamiento? En el tapizado. ¿Podemos subir todos? Por favor, vamos a... Está el tapiz, están los pisos. Uno de los problemas es el tema del espacio. Don Rubén, usted véngase acá a mi lado, por favor. Vamos a ver si entramos. Estas son fundas, ¿verdad? Son funditas. Bueno, ya están un poco dañadas. Así es, así es. ¿Usted lo recondicionó? ¿Esto recién lo hizo? Sí, hace un mes recién lo he hecho tapizar, pero esto es para cuidar el tapiz. Es que muchas veces lo empiezan a zahear, lo empiezan a cortajear, toda esa situación. ¿Pensa que ellos, al parecer, van a tener problemas con eso? Esa va a ser la dificultad más grande, don Rubén. Sí, Pablo. Nosotros estamos haciendo seguimiento también a las instituciones. Y si las fundas que ve usted están en este momento, eso se puede cambiar. Ellos también saben muy bien qué vamos a pedir, que cambien las fundas. Pero mayormente se utiliza como protección, porque se va a ver en los vehículos de atrás que denunciaban a mis compañeros, también son tajeados de esa manera, ¿no? Bueno, hay mucha gente que se queja precisamente por el tema de espacio, y es el recondicionamiento que están haciendo. Ellos dicen que van a cumplir precisamente, don Rubén, este plazo, y es fatal. ¿Se espera realizarlo así? ¿Van a pasar esta inspección? Sí, Pablo. Hemos emitido nosotros un memorándum. ¿Y qué pasa si no es? Si no pasa. No, 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 Pablo. La mayoría está yendo a los puntos de... como el tema de tapizado, el tema de lo que es el piso mismo. Muy bien. El recondicionamiento es muy diferente a un sistema de mantenimiento de la mecánica. La mecánica. Muy bien, les agradezco. Gracias a todos por estar con nosotros. Nos han presentado estos minibuses de la flota que ellos tienen, que están reacondicionando el plazo BC el 22 de mayo, y saldrá a realizar la inspección Alcaldía Municipal. Continuamos con más en la revista.